Con la entrega de un reconocimiento a Oscar Cadena, reconocido impulsor de Porto Escondido y sus alrededores, autoridades municipales de Santa María Colotepec y público asistente iniciaron la clausura de las fiestas de noviembre de Porto Escondido Oaxaca 2014. Comentaba hace un momento que contamos con la presencia del señor Oscar Cadena, quien le agradecemos infinitamente, no solo su presencia esta noche, sino toda la labor incansable que ha hecho por la promoción y difusión. Otorgarle este pequeño reconocimiento por todo su amor por Porto Escondido, por toda esa trayectoria. A decir del presidente municipal de esta demarcación, Carmelo Cruz Mendoza, con la nueva carretera que comunicará a Oaxaca con Porto Escondido, los cambios para ese destino turístico continúan para bien. Con lo anterior se espera una importante derrama económica que coadyuvará en mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan esta parte de la costa oaxaqueña. Un aplauso por favor muy fuerte, por este reconocimiento que se entrega a una trayectoria invaluable. En una ceremonia realizada en la playa de Cicatela, oriundos y turistas disfrutaron de la música y sones de Juquila, representados por el grupo folclórico de Puerto Escondido. Además, fueron reconocidos y premiados aquellos deportistas que participaron en juegos de playa como fútbol y voleibol. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.